Queremos venir a contarle a los chicos de la Escuela de Achira, en este caso, de los distintos trabajos que venimos desarrollando en el laboratorio de osteología de nuestra universidad y las investigaciones que venimos desarrollando, las cuales se basan principalmente en el estudio de restos óseos humanos de distintas antigüedades, pero la gran mayoría son restos óseos humanos prehispánicos. De alguna forma queremos contarles que los huesos nos pueden contar un montón de historias y podemos aprender mucho a partir del estudio, de su análisis más exhaustivo. Nuestra participación viene más de la mano del contacto con Fernanda Melgar, que ella ha sido una de las creadoras del ciclo de Café Científico. Ella nos hizo llegar alguna propuesta a ver si queríamos presentar algo. Ya habíamos hecho un par de presentaciones en torno a distintos eventos que hubo, como el mes de la ciencia, durante el año 2014, 2013, creo, y ahora el último aniversario de la universidad. Entonces, con Lila nos desarrollamos una propuesta y la presentamos, y bueno, tuvimos la suerte de que fuera aceptada. ¿Y cómo es la respuesta de los chicos en las distintas actividades? ¿Cuáles son algunas de las preguntas que surgen? Y los chicos siempre se muestran muy interesados. Es como que siempre existe una atracción por lo antiguo, por lo viejo. Yo creo que eso también nos va a decir lo que nos ha llevado a nosotros a elegir este tipo de investigaciones. Y no, se muestran muy interesados. También, obviamente, son, de alguna forma, se muestran como impresionados cuando ven los cráneos o algún otro hueso humano. Nos preguntan de edad, si un hombre, si sabemos quién era, en qué momento, qué le pasó, de qué murió. Bueno, surgen un montón de preguntas y, obviamente, que no tenemos la respuesta precisa para cada una de ellas, pero le mostramos lo que intentamos averiguar.